El día de hoy hemos sido víctimas de esta alianza que tiene Johnny Fernández con el MAS. Vinieron cerca de 20 policías en la mañana y se llevaron a un funcionario, un simple funcionario asesor de la bancada. El juez tomó la determinación en el Palacio de Justicia de llevársela a Palma Sola a la señora Forfoy por un caso que estamos investigando de desvío de fondos municipales. Y parece que ahora se ha hecho un caso de la policía. Y parece que ahora se viene la venganza del alcalde Johnny Fernández y del MAS en contra de nosotros para callarnos, para que ya no metamos más gente que quizás esté involucrada en este círculo de corrupción. Desgraciadamente a este funcionario que se ha llevado hoy día no lo citaron para que declare. Yo me pregunto, nosotros encontramos un funcionario con plata en los bolsillos, con plata en la quinta municipal. ¿El tipo está libre, ha sido churrato con sus amigos de la fraternidad? Hemos denunciado a un tipo que tiene 75 denuncias por vender ítems que aparece en una fotografía con el alcalde en la casa del alcalde. ¿Y acaso lo convocan o se lo llevan a prendido? ¿Acaso se lo llevan al alcalde a prendido para que declare? Parece que la justicia solamente funciona cuando es para adiventar a la oposición, cuando es para tratar de callar a la gente que está haciendo su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!